¿Dónde está el pueblo libre? Bienvenidos al Ministerio Salem, Orange County. Nos alegra tanto que nos estén acompañando. Toma unos segundos y comparte la transmisión con tus seres queridos. Si tiene alguna petición, puede escribirla en la transmisión o enviar un mensaje de texto al número de la iglesia, 714-450-5617. Sabemos que Dios tiene algo muy especial para su vida. De parte de nuestros pastores, Erickson y Nancy Molano, así como toda la familia del Ministerio Salem, Orange County, bienvenidos. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido en libertad. Soy sano, soy libre en Jesús, falla en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él, si a la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, ha recibido sanidad. Y tú, victorioso salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz y por tu chaca. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido en libertad. Soy sano, soy sano, soy libre en Jesús, falla en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él, si a la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, ha recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre en Jesús, falla en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él, si a la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, ha recibido sanidad. Vamos. Dios es bueno. Para los que están conectados en línea oirán que ya hay aplausos. Es que hay emoción de estar en la casa del Señor. Y levantamos el aplauso con gozo, con júbilo al Señor. Amén. Qué gozo volver a encontrarnos. Es maravilloso porque amor, nos despedimos y comienza la cuenta regresiva. Amamos la casa de Dios, amamos vernos y disfrutar todo lo que Él tiene para nosotros. Bienvenidos cada uno de ustedes. La iglesia, al amigo o la amiga que nos visite. Y lo que se conectan también ahí en la red social, diferentes lugares. Como siempre, ya sabe lo que les voy a decir. Saludémonos por favor, sonríle a alguien. Dile qué guapo te ves, qué bien verte. Si a lo mejor viene del trabajo, usted no le diga nada. Usted nada más sonríale. Y dígale qué bueno que hiciste el esfuerzo de estar en la casa de Dios. Así es, poder estar juntos para adorar al Señor, celebrar su grandeza. Así que si estás conectado, reúne a todos en casa. Que hoy el Señor tiene algo nuevo, algo fresco para nosotros. Una unción diferente, nueva. Solamente tienes que disponer de tu corazón. Y si tienes alguna petición, desde ya puedes comenzar a escribirla. Durante la transmisión estaremos orando por cada una de ellas. Amor, hoy inició algo muy hermoso en el Ministerio de Niños. La escuela bíblica de verano, un aplauso a Dios por ello. Fantástico, hay un tremendo ejército atendiendo a los niños. Se ha decorado, ayer estuvieron hasta tarde preparando todo. Y hemos estado orando, no solamente preparando las dinámicas. Sino que se ha estado orando, ayunando. Porque es un tiempo muy especial para nuestros niños. Así que damos gracias a Dios por los maestros, por todos los voluntarios. Que a lo mejor no van a poder estar hoy aquí en el servicio. Porque están sirviendo a los más grandes del reino. Que son nuestros niños, amén. Pero que la unción llegue hasta allá. Que llegue hasta allá. So, estamos listos. Vamos a ir a la palabra el día de hoy. El libro de Salmos, capítulo número 47, verso 6 y verso número 7. Para mí como adorador, este verso especialmente el 7. Me desafía mucho sobre cómo tengo que acercarme a Dios cuando le adoro. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Cantar a Dios, cantar. Cantar a nuestro Rey, cantar. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantar con inteligencia. Inteligencia. Alguien dice, amén a Dios. Amén. Que vamos a hacer, cantar a Dios, cantar. Cantar a nuestro Rey. Nótelo varias veces, cantar. Por si no sabes a qué vinimos. A cantarle a Dios. Pero cómo cantan en esa iglesia. Cómo aplauden en esa iglesia. Cómo gritan de júbilo. Es que nos fascina cantarle a Dios. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas que publicará. Y lo hice cantar porque Él es el Rey sobre toda la tierra. Él es digno de nuestra adoración y alabanza. Pero luego la última frase. Cómo hay que cantarla a Dios. Decía con inteligencia. Es decir, con conciencia. Sabiendo, vengo delante de Dios. Un Dios que tiene el poder de sanar, liberar, restaurar, transformar. Vengo delante de un Dios que es santo. Él es sublime. Al mencionar su nombre. Toda rodilla tiene que doblegarse, doblarse. Y vengo delante de Él. Agradecido por la vida que Él me da. Porque Él es bueno. Con inteligencia. Sabiendo que cada frase. Cada aplauso. Cada acto que hacemos. No es para el hombre. Es para Dios. Y cuando lo hacemos con el corazón. Dios responde poderosamente. Amén. Vamos a orar. Vamos a entrar a este maravilloso tiempo. De oración el día de hoy. Señor te damos gracias. Hemos venido Señor para adorarte. Para glorificarte y exaltar tu nombre. Hoy Señor declaramos que tu presencia. Ya está en este lugar. Y que tú te vas a mover. Tu Espíritu Santo va a fluir. Sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias. Que hoy durante la alabanza. La adoración. Cadenas serán rotas. Padre. Tú vas a renovar Señor. Las fuerzas y el espíritu. De cada uno de tus hijos. Hoy te damos la libertad. Te damos la libertad. Para que tú te muevas. Sobre este lugar. Para que ministres cada corazón. Anhelamos Señor. Tu presencia. Háblanos a través de tu palabra. Que nuestra adoración. Llega hacia el cielo. Que hoy Señor sea el día. De restauración. De salvación. De cambio. Transformación. Hoy rendimos nuestros corazones. Una vez más. Delante de tu presencia. Y te damos gracias. Por lo que hoy tú harás. En cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy amado. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy amado. Porque soy amado. ¿Cuántos son libres? Venimos a cantarle al Dios. De Dios, el Señor, el Señor. Amén. Podemos sentir tu gozo. Podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. Veremos danza. Podemos sentir tu gozo. Podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. Veremos danza. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Y realmente eres libre Tienes permiso de moverte un poquito Amén Porque Dios nos ha dado la libertad De alabar y glorificarme Con todo eso ser Hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Que somos libres, somos libres Por su sangre libre soy Somos libres, somos libres Por su sangre libre soy Libre soy Aleluya, si eres libre da un grito de júbilo Amén, aleluya, gracias Señor Somos libres en Jesús ¿Cuántos son libres en Jesús? Somos libres porque el Señor ha pagado el precio por nuestra libertad Y hoy el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros Hemos venido para adorarle Hemos venido para rendir nuestro corazón al Maestro en esta tarde Así que hoy te invito a que levantes tus manos Y le digas Señor aquí estoy Sumérgeme Padre en tu presencia En tu río Ayúdame hoy para recibir Señor Esa llenura de parte tuya Para recibir esa unción fresca Para recibir ese Espíritu Santo Que nos empodera Y nos ayuda a permanecer firme Señor en tu palabra Te adoramos Jesús Te adoramos Señor Te adoramos Maestro Oh si Padre Yo navegaré Dile conmigo En el océano de tu Espíritu En el océano de tu Espíritu Y ahí adoraré Y ahí adoraré Al Dios de mi amor Yo navegaré En el océano En el océano de tu Espíritu Espíritu Y ahí adoraré Al Dios Al Dios de mi amor Espíritu Espíritu Desciende como fuego Como en el pentecostés Y lléname de gozo Vamos clama conmigo Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en el pentecostés Y lléname de gozo Yo adoraré al Dios Al Dios de mi vida Que me ha comprendido Sí Señor Sin ninguna explicación Y yo adoraré Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en el pentecostés Y lléname de gozo Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en el pentecostés Y lléname de gozo Y lléname de gozo Y lléname de gozo Y lléname de gozo Amén Lléname, lléname con tu amor Le decimos a Él y Él Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu amor Lléname, lléname con tu amor Espíritu de Dios Vamos, le decimos a Él Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Y lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu presencia 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 Lléname, 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 lléname con tu presencia 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 Dios, lléname con ti, lléname, 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 lléname con tu presencia, lléname, lléname, lléname con tu, lléname, lléname con tu amor. Levanta, levanta, levanta tus manos, levanta tu voz, derrama tu corazón delante de, oh Espíritu del Dios viviente, lléname, que yo necesito de la santa unción, que yo necesito del fuego, necesito tu poder Señor. Necesito la fuerza que la unción hoy me da, necesito de ti Señor, lléname, 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 bienvenido, 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 bienvenido eres Señor. Es su gloria, es su gloria que me envuelve, me satura, me llena. Hoy rompe las cadenas, hoy seca toda lágrima, hoy cambia mi vestidura, me hace nuevo, hoy me limpia, me purifica. En la gloria, en la gloria, en la gloria, hoy limpia mi vestidura, me hace nuevo, quien levanta mi cabeza es tu Espíritu. Quien abre la puerta de la cárcel es tu Espíritu, quien da poder a la iglesia es tu Espíritu, y tu gloria, tu gloria, está aquí. Todos lléname, 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 lléname con tu presencia, lléname, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Una última vez Lléname, 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 lléname Y lléname, lléname Espíritu de Dios Lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor El gozo de mi vida eres Oh, el gozo de mi vida eres Estás aquí, estás aquí, estás aquí Vamos, sea un río de adoración Sea un río de adoración, sea un río de adoración Sea un clamar, sea un clamar Eso hemos venido hoy Adorarle con inteligencia Adorarle con entendimiento Que cuando la gloria de Dios desciende No hay demonio que resista No hay cadera que permanezca No hay verdugo infernal que pueda permanecer Y la gloria, la gloria, la gloria de Dios está aquí Abrázate, vamos, abrázate Abrázate del Espíritu Santo Y dile, amado Espíritu de Dios, amado Dios necesitaba este momento Dios necesitaba este momento en tu presencia Yes, yes, sí, 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 sí Y la unción crece, y la unción crece Y la unción rompe cadenas Y la unción levanta cabezas Y la unción el día de hoy Te santifica y te purifica Hay poder en la sangre del Cordero Que se goce Que te adoramos, que adoramos Bendito, bendito, bendito Bendito Al Dios que es tres veces santo A Él sea la gloria A Él sea la honra A Él sea la alabanza y la exaltación Al que está sentado en el trono Aquel que por Él todo existe Aquel que cuando abre su boca La tierra tiembla Aquel que cabalga sobre los querubines Y rodeado está de serafines y de adoración A Él venimos a adorar Espíritu Santo Espíritu Santo Rebélanos La grandeza de Yahweh La grandeza del Elohim Del Eterno Dios Espíritu Santo Dame de beber Espíritu Santo Consuela Fortalece Se levanta Renueve Nadie, 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 nadie Queda igual Oh tu gloria está aquí Al indígalo Su gloria está aquí Su gloria está aquí Yes Cuando Dios se levanta Del trono Toda tormenta se cae Todo demonio sale huyendo Cuando Dios es exaltado Y revelado en nuestra vida El poder de su obra En la cruz del Calvario Nos hace libre Dios exaltate aquí Hoy oro y declaro en el nombre de Jesús Que toda petición que se derrame En tu altar Será contestada Alguien comienza a darle Gracias a Dios Oye lo que Dios está hablando Será contestada Yes Yo lo creo Hoy rendimos toda enfermedad A los pies Del Cordero Hoy rendimos toda escasez A los pies Del único y sabio Dios Hoy rendimos toda amenaza A los pies Del Onipotente Dios Hoy rendimos todo pasado A los pies Del Señor Rindo mi pecado A los pies De Jesucristo Hoy rendimos toda voz De orfandad De vergüenza De acusación Y de rechazo At the feet of the throne A los pies Del trono Y declaramos Que por su chaga Somos sanados Declaramos Que por su sangre Somos libres Que por su sangre Somos prosperados Que por su sacrificio De la cruz De la cruz Del Calvario Toda maldición Ha sido Quebrantada Toda obra Infernal Ha sido derrotada Te doy gracia A Dios Te doy gracia A Dios Cada petición Que tus hijos Comienzan a poner A los pies Del trono Cada una De ellas Peticiones Que están entrando En las redes sociales Ahí en el nombre De Jesús Tú las tomas Todas 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 Y yo creo Que en el nombre De Jesús Hay vida Cáncer Cáncer Te va Tumor Desvanece Hernia Desaparece Ahora en el nombre De Jesús Ese problema En la garganta En el cuello En los huesos Se va ahora Tejidos Se han hecho nuevos Músculos Se han sanado Esa llaga Esa herida Que estaba En esa pierna En esa parte De la espalda Ahora Dios La sana Sana En este momento Todo flujo De sangre Se seca Mujer se libre En el nombre De Jesús Eres sana En el nombre De Jesús Declaro que Ovarios Están siendo sanados Sistema reproductivo Está siendo sanado Que toda esterilidad Se va Dios te bendice Ahora Dios sopla Aliento de vida En tu vientre Recibe En el nombre De Jesús Muerte te vas Let there be Healing Hay sanidad Hay vida En el nombre De Jesús Todo caído Se levanta Toda opresión Se va Oh alguien Dígalo Somos libres Toda angustia Se fue Se fue En el nombre De Jesús Ten paz Tu vida Está en las manos De Dios Él está orando Y Él se va A glorificar Te doy gracia Porque tú suples Yo basiré Mi proveedor No hay Escasez En medio De tus hijos Te doy gracia Porque deudas Son canceladas Te doy gracia Porque empleos Son dados Te doy gracia Porque familias Son restauradas Vuelves el corazón De los hijos A los padres Y de los padres A los hijos Porque la mesa Va a volver a ser El lugar Del gozo De la comunión De la intimidad No más soledad No más violencia No más mentira No más rebeldía Reprendo toda obra Infernal Declaro la paz De Dios Sobre tu casa Recíbela Peace of God Paz de Dios Obrando en tu casa Obrando en tu familia Padre te doy gracias Por la salvación De mi casa Porque toda mi casa Te va a conocer Y te va a servir Te doy gracias Por cada victoria Te doy gracias Porque tú respondes Y tú te llevas Toda la gloria Toda la obra Tómate 30 segundos Y nada más Dale gracias Dile gracias Háblate a ti mismo Y dilo Ya está en el trono Mi petición Ya está en el trono It's on the throne Está en el trono Mi tarea Era traerla al trono Del trono en adelante Se encarga Jehová Está en el trono Y yo confiaré Que Dios Obrará Su voluntad perfecta Es en el nombre De Jesús Que oramos Y damos gracias Amén Y amén Apláudele fuerte Al Señor Aleluya A su nombre My goodness Voltea con alguien Antes de tomar tu asiento Y dile Dios Está aquí Confiesa esa palabra Dios Dios Está aquí Qué linda canción Mi amor Equipo Qué precioso Yo navegaré En el océano De tu espíritu Es una canción clásica Clásica Yo la cantaba Cuando tenía 14 años 14 años 14 años Cuando diría La alabanza Benditos al Señor Es que cuando Cuando se canta Con el corazón Y canciones Que proclaman La palabra del Señor Nunca pasan de moda Nunca pasan de tiempo Qué lindo Cuánto hemos venido A navegar En el océano Del espíritu My goodness Y no quiero irme De ese océano Ahí quiero estar Empapadito Tenga la bondad De tomar su lugar Amén Amén Estamos contentos De poder estar En la casa de Dios El día de hoy Familia Amén Amén Súper contentos Bienvenidos Cada uno de ustedes Si hay algún amigo O alguna amiga Se han dado cuenta Aquí amamos La presencia de Dios Y nos fascina Darle libertad Para que el espíritu Haga lo que Él quiere hacer Lo que el hombre No puede hacer Un momento de la gloria De Dios Lo puede hacer Para él Nada es imposible Amén Dios está haciendo Cosas sobrenaturales Mi amor Sobrenatural El domingo Terminamos el servicio Y había una atmósfera De gloria pesada En el auditorio Que terminamos Y algunos todavía Estaban en el espíritu Otros hasta desmayados De la presencia Del Señor Que tuve que ir orar Por alguno de ellos Y resucitarlos Una vez más Ahí en oración Entramos al cuarto De protocolo Todo el equipo Que atiende Allá atrás Estaban llorando Y comenzamos A ministrarlos Que gloria Es que cuando hay Hambre de Dios Dios se manifiesta Amados Y es el comienzo De algo aún mayor Que Dios tiene Para su iglesia Si hay algo Que queremos En este lugar Es la presencia Del Señor Alguien aplaude Y honra al Señor Amén Maritza Nuestra secretaria No compartía Entre una llamada A lo mejor Están conectados Dios me los bendiga De unas personas De otro estado Que daban gracias A Dios Por la serie De edifica Y como les ha bendecido Y ellos O ella No había dado A Cristo Todavía su corazón Pero dice Esta serie Ha hecho estragos De mi vida Me ha cambiado Y le imploró A Maritza Por favor Quiero dar a Cristo Mi corazón Guíame en oración Y oró por ella Entregó a Cristo Su corazón Te bendecimos Y están conectados Y ya activamos Líderes Para que den Seguimiento Y todo No solamente Colorado Europa América Latina La gente Está conectada Y a Dios Y a toda la gloria Está siendo Bendecida Amén Así que sigamos Orando Oh iglesia No saben Lo que Dios Va a hacer Con nosotros Amén Es emocionante Amor Hoy que ha iniciado Una vez más Para los que acaban De llegar Iniciamos Lo que es BBS Escuela Bíblica De verano Así que sus niños Hoy están Los míos Desde el domingo Estaban contando Los días Hoy es BBS Hoy es BBS Era como un conteo Todos los días Y por fin Hoy les dije Que creen Hoy es BBS Así que todos Los niños Yo creo que En sus casas También estaban Emocionados Es un tiempo Donde ellos Van a recibir Palabra Va a haber Dinámicas Van a tener Su snack Van a tener Tiempo de convivio Son tres días Hoy arranca BBS Aquí a las siete De la noche Mañana una vez más A las siete De la tarde Y el sábado A las nueve y media De la mañana Hasta la una De la tarde Así que son más De noventa y un Niños inscritos En BBS Así que le damos Toda la gloria Al Señor Si ustedes lo ven Es una iglesia Es una mini iglesia Que estamos levantando Para el Señor Que estamos instruyendo En los caminos De Dios Así que todos Los que estamos aquí Padres, tíos, hermanos Abuelos Oremos Y en oración Y respaldemos En oración Este BBS Que el Señor Traiga salvación Porque es lo más importante Los niños también Pueden aceptar a Jesús Que ellos sean tocados Por el Señor Llenos con su Espíritu Santo Que palabra Que se les ha sido dada Quede sembrada En su corazón Porque algunos Están invitando Sus amiguitos De la escuela Primos Primos, etcétera Es algo especial Gracias Damos a Dios Una vez más Por los maestros Por todos los voluntarios Han hecho un maravilloso trabajo Si no Al terminar el servicio Asómate Mira como decoraron Hay un gran equipo De seguridad También ahí con ellos Atendiendolo Ayúdeme A darle un aplauso Además a Dios Por ellos Praise God Bendito ¿Sabe lo que me asombra Mi amor? Que ya hemos llegado Al punto Donde en realidad Amor Yo no tuve que ni mover Ni un dedo Para BBS Todo el equipo De maestros Lo realizó Con tanta excelencia Gloria a Dios Por ello Porque imagínese Uno como pastor Tratando de correr La iglesia Preocupado Si hay esto Y aquello Bendito sea Dios Por ello Amén Maravilloso Maravilloso Ahora las mujeres Ya entramos al mes De agosto Y las mujeres Que viene para las mujeres Por favor Viene nuestra reunión De mujer radiante Y tenemos un tema Muy hermoso Impactante para ti mujer Se titula Transformación total Va a ser no Este viernes Sino el siguiente El 5 de agosto Porque ya iniciamos El mes de agosto Y hasta las 7 de la noche Aquí en la iglesia Te invitamos No vengas sola Invita a una amiga Va a ser una noche De alabanza De adoración Y de una palabra Que va a transformar Nuestro corazón Así que prepárate Desde ya También ese mismo viernes Como todos los Primer viernes del mes Tenemos nuestra oración De mujer radiante A las 10 de la mañana Por Zoom Así que en la mañana Tenemos oración Y luego en la noche Nos vemos Para tener nuestro tiempo De mujer radiante Por favor Esposos Apóyennos Cuiden a sus niños Hermosos Que ustedes también Fueron parte De ese proceso Así que nos ayudan A cuidar los niños Y si usted tiene Que ayudarle A su esposa En preparar la cena O decirle Mi amor No te preocupes Yo le ordeno Una pizza A los niños Tú arréglate Vete Disfruta Miren Les conviene Esposos Porque una mujer Que es transformada Por el poder Del Espíritu Santo Es una mujer Que va a ser De gran bendición Para ti Para tu casa Y para tus hijos Así que mujeres Transformación total El próximo viernes Y para todas las edades De 18 en adelante Todas las jóvenes Amén Todas somos jóvenes Amén El diablo es el viejo Una joven Ok Y por último En agosto Vamos Ustedes tienen El calendario De la iglesia También está En las redes sociales Y en agosto Vamos a tener Nuestro ayuno Congregacional Esto va a ser El sábado 13 de agosto Iniciamos aquí A las 8 de la mañana Hasta el mediodía Es breve Solamente es un par De horita Alguien dirá Cuatro horas En la presencia Del Señor Créeme que cuando La gloria de Dios Se derrama Parece minutos Nada más Y vamos a venir En ayuno Vamos a venir Clamando Y orando Dios va a traer Sanidad Va a haber liberación Va a haber bendición Palabra Estar súper especial Los niños Van a tener Sus dinámicas Y clase Y también a los niños Le vamos a estar dando Un snack Para los niños Que no van a poder Ayunar Pero es un día Muy especial Aparten En su calendario Los esperamos El sábado El sábado 13 de agosto Van a poder Venir aquí Cuando les presento La agenda A quienes administran Este lugar Me decían And what is that Pastor Van a estar haciendo Vamos a ayunar Y vamos a orar Dice man Usted no se quedan quietos Y yo le digo Y si nos dan Este lugar Aún más cosas Vamos a hacer Yo le digo Quiero tener vigilias Todo el tiempo Y ayunos Y buscar de Dios Marquen el calendario Comiencen a escribir Sus peticiones Porque creo que Hay una unción Tan linda Y Dios Va a hacer algo Muy especial Hay una mesa De oración Aquí atrás En el santuario Una caja disponible Donde pueden comenzar A escribir sus peticiones Que durante este ayuno Estaremos orando Específicamente Por cada una de ellas Grande cosa Dios Estamos listos Para la palabra El día de hoy Amen El que no tenga La hojita de edificación Quiere tomar notas A la entrada Se les entrega Toma notas Si puedes Hay una palabra Rema Que Dios da siempre Es decir Hay algo específico Que Dios habla No deja de asombrarme Como es un mensaje Pero llega al oído De miles de personas Y cada quien They take something Toma algo Muy particular Así que Si alguien necesita La hojita Levanta las manos Y vean usted Nada más Esos hujeres Tan guapos Ahí como Se movilizan Por el auditorio Para hacerle llegar La hojita Al que la necesita Amén Bien Oramos Nos guías Mi amor En la oración Por favor Señor te damos Gracias Hemos adorado Tu nombre Nos hemos deleitado En tu presencia En la alabanza Adoración Y hoy Disponemos Nuestro corazón Para que una vez Para que una vez más Tú nos hables Esa palabra Que trae vida Que transforma Que cambia Señor Que renueva Nuestra mente Y nuestro espíritu Señor Que tu espíritu santo Comience a ministrar Cada corazón Y cada área Señor Que necesitamos Edificar en ti En esta noche Sea edificada Sea transformada Hoy pedimos Que tu espíritu santo Una vez más Se mueva En este lugar En cada hogar Que está viendo Una transmisión Y que hoy Sea el día Donde tu espíritu santo Traiga el cambio Traiga la salvación A cada hogar En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Un aplauso fuerte Al Señor El día de hoy Amén Oramos tanto Al Señor We pray so much Pidiéndole a Él Que vidas puedan Ser edificadas Con esta serie Con estas enseñanzas ¿Quién iba a decir Who would have Said Que a través De Legos Dios nos iba A ministrar Tanto ¿Se han dado cuenta? Hemos derramado Tanta lágrima En medio de Legos Pero es que Dios Nos habla De tantas maneras ¿Sí o no? De una manera Tan especial En el mensaje Pasado Este domingo Hablamos Bajo el tema Vuelve a edificar Que palabra Que nos desafió Y nos empoderó Con la presencia Del Espíritu Santo De Dios Para volver A edificar Y hablamos Sobre cómo David Había perdido Todo Como sus enemigos Vieron por las espaldas Quemaron su ciudad Todo lo perdió Su esposa Higos Ciudad El corazón De sus hombres Pero David No se quedó En una circunstancia De lamento De lamento De cenizas Él se levantó Y fue al campo De batalla Empoderado Por una promesa Una palabra De dirección De parte De el Señor Y retomó Absolutamente Todo Y Dios Nos afirmaba En esto Yo quiero Una vez más Que tú lo vuelvas A creer Tú volverás A edificar Yo no sé Lo que se haya Derrumbado Lo que se haya Quemado Se haya perdido Una vez más Sea un ministerio Sea tu relación Con Dios Sea tu autoestima Debido a que hay gente Que ha abusado Manipulado Sea un matrimonio Sea relación Con los hijos Un ego Lo que sea Bajo la unción Del Espíritu Santo La determinación Y algo que hoy Yo quiero hablar Muy importante Podemos volver A edificar Así que el mensaje De hoy Lo estoy titulando Una pieza A la vez Una pieza A la vez Para construir algo Con esta dinámica Del Egos Está lleno De tantas piezas Pero se puede llegar A construir Lo que uno quiera Pero tiene que ser Una pieza A la vez El libro de Neemías Por favor Capítulo número 4 Leeremos versículo Número 15 Dice cuando oyeron Nuestros enemigos Que lo habíamos Entendido Y que Dios Había desbaratado El consejo De ellos Nos volvimos Todos al muro Manos a la obra Y luego la última frase La he resaltado Leanla en voz alta Dice Cada uno A su tarea Cada uno A qué A su tarea Cada uno Tenía una Papel importante Que tenía Que desarrollar Cada familia Cada hombre Cada persona Era una pieza Clave En lo que Dios Quería Redificar Esta es la historia De la reconstrucción Del muro De Jerusalén Ya les preiqué Un poco sobre ella En uno de los mensajes Y en cómo Dios Viene y le dice A Neemías Neemías Vas a edificar Hubo una gran oposición Sus enemigos Quisieron distraerlos Los amenazaron Quisieron sabotear La edificación De los muros Pero Neemías No prestó atención A ello Es más En un momento Queriendo engañar A Neemías Lo invitaron A Neemías Y le dijeron Neemías Vente Vamos a comernos Unas empanadas Unas pupusas Y nos vamos a tomar Un cafecito Pero en realidad Lo que querían hacer Era matar a Neemías Porque ellos sabían Que si ellos Mataban a Neemías Eso iba a afectar El desarrollo De la construcción Y Neemías Bajo la dirección Del Espíritu Santo Él le dijo a ellos Yo no tengo nada Que hablar Con ustedes Cuando tú estás En el proyecto De edificar Van a haber Tantas voces Que van a querer Negociar con uno Que van a querer Descarriar Descarrilarnos Descarrilarnos Perdón De lo que Dios Nos ha encomendado Hacer Y tenemos que aprender A no atender Esas voces No tienes nada Que negociar Con el pasado No tienes nada Que explicarle a la carne Lo que el Espíritu Está haciendo en tu vida Alguien dice A ver a eso Entonces esa era La actitud De Neemías En el verso Que acabo de leer Dice la palabra Que Dios había Desbaratado El consejo Es decir La maquinación Lo que había traumado Los enemigos De Neemías Y de lo que era Israel Y entonces Después de que eso Acontece Cada uno de ellos Vuelve A su Tarea Porque cada uno Entendía Que era una pieza Importante Para lo que Dios Iba a edificar Hago aquí una pausa Cada uno de ustedes Son importante Para lo que Dios Está edificando En esta casa Cada familia Cada hombre Cada mujer Cada uno de nuestros niños Todos son importantes Ayúdame Voltea con el que está A la par Dile somos importantes Para el reino Vamos dile Somos importantes Para el reino Nunca pienses O permitas Que el enemigo Te haga pensar Lo equivocado O algo diferente No tú eres Pieza valiosa Y es por eso Que el enemigo Cuánto te ha atacado Con desánimo Con distracción Con malos ejemplos Yo no sé Porque él sabe Que tú eres Pieza clave Para lo que Dios Quiere hacer Entonces El objetivo El enemigo Es impedir Que se coloque Las piezas necesarias Para la edificación De el muro En mis manos Tengo este Automóvil Que es construido De Legos Y este automóvil Lo empezó Mi hijo Alexander No pudo terminarlo Pero algunos De los jóvenes De la iglesia Me ayudaron Hace un momento Dame un aplauso A Dios Por ello Por favor Amén Pero mi hijo Alexander Comenzó a trabajarlo Tengo una foto Ahí de Si me la ponen En pantalla Ahí está Mi campeón Trabajando Con las piezas Y es que papá Última hora Le dije Este campeón Me puedes construir Esto Y él comenzó Ahí a trabajarlo Entonces Tengo este automóvil Y luego tengo Aquí el libro El cual tenía La imagen Pero una vez más Ustedes saben Que te entregan Es una bolsita Con muchas piezas Y con un manual Que si te apegas Al manual Lo vas a poder Edificar Entonces El manual guía Y le da valor A cada pieza Y para poder formarlo Se tuvo que hacer Una pieza A la vez Entonces cuando estoy Predicando Y hablando Sobre una pieza A la vez De qué De qué estás hablando Pastor Erickson Cuatro principios Quiero tocar El día de hoy Número uno Todo lo que se edifica Está compuesto De muchas piezas Número uno Todo lo que se edifica Everything that's built Todo lo que está edificado Se compone De muchas piezas Por ejemplo Este automóvil De Lego Está compuesto De 263 Piezas Y alguien diría Tan pequeño Pero tan complicado 263 Todo lo que se edifica Se compone De muchas piezas Por ejemplo Nuestro cuerpo Que es la obra Maestra de Dios Los músculos Los huesos Los tendones Cada una de nuestras células Los órganos Etcétera Un edificio Contiene ladrillos Cemento Tornillos Clavos La electricidad La plomería Tantas piezas Hay dentro De lo que a veces Uno ve y dice Qué bonito O qué feo Pero hay tantos Elementos Que lo componen Un automóvil La misma iglesia El cuerpo De Jesucristo El apóstol Pablo Escribe en Corintios Y en Romanos Y dice que somos Muchos Y que cada uno Tiene una función Específica Cada uno Es una pieza Muy importante Entonces Porque son muchas Las piezas Que hay Que poner Para poder Edificar Algo Entonces Hoy yo quiero Darle valor A la pieza Individual Quiero hablar Sobre una pieza A la vez Pero necesitamos Entender Que esa pieza Es parte De muchas Más Que se Necesitan Por ejemplo Para edificar Un negocio No solamente Se necesita La pieza Del entusiasmo Qué bueno Que tengas Entusiasmo Pero también Necesitas Tener La disciplina Necesitamos Tener también Yo no sé Recursos Determinación Etcétera Entonces Hoy le voy a dar Valor A una pieza Pero eso No puede negar Que somos Parte de algo Aún Más grande Se necesita Para que un matrimonio Sea saludable No solamente Se necesita El amor Pues mi amor Nos amamos Y de qué vamos A comer Vivir Pues de puros besitos Mi amor Si o no De hambre Se van a morir Se necesita La comunicación Se necesita El perdón Se necesita El tiempo Etcétera Etcétera Para ser Un cristiano Maduro No es suficiente Con solamente Venir A la iglesia Pastor Ya llegué Me senté Ahora voy a crecer Y voy a ser maduro No es suficiente Se necesita Uno Pone por obra La palabra Se necesitan Disciplinas Espirituales Etcétera Etcétera Cada pieza Tiene que ser Parte de lo que Se va a edificar Dicho esto Dios Te está edificando Y Él va a usar Diferentes y múltiples Piezas Para hacer de cada Uno de nosotros Una obra Maestra Cuando yo pienso En todo lo que he vivido Y todo lo que Dios En su gracia Me ha permitido Experimentar Cosas buenas Como cosas difíciles Observen que no dije Cosas malas Porque los hijos De Dios Somos gente De propósito Y todo lo que Dios Me ha permitido Vivir Dios lo ha usado Porque Él Está edificando Y estaba Y seguirá edificando Algo dentro De mí Romanos Capítulo 8 Versículo Número 28 Tú te sabes Este pasaje Dice Y sabemos Que los que aman A Dios Aquello Cuyos corazones Para Dios Dice Todas las cosas Todas las piezas En otras palabras Le ayudan A bien Esto es De lo que conforme Su propósito Son llamados Entonces Dios Usará Cada pieza En nuestra vida Sea una temporada Sea una experiencia Sea personas Sean pruebas Sean luchas Toda pieza En nuestra vida Para cumplir Un propósito Mayor Y más grande Y sé que hay piezas Que uno no quisiera O uno quisiera Que Dios No usara Dios Por favor No uses Esta Esta duele Esta es difícil Pasa de mí Esta copa Quita de mí Esto y aquello Pero es necesario Y aquí es donde Tú y yo Tenemos que creer Y confiar Que Dios El maestro Constructor Él está edificando algo Sea tu vida Sea tu matrimonio Sea el ministerio Sea el sueño Que Él puso Dentro de ti Y Él va a usar Absolutamente Cada una de esas piezas Para glorificarse Entonces cuando tú Entiendes esto Uno deja de ser Víctima Uno deja de quejarse De culpar a Dios O de culpar a otros Y comienza uno más bien A ser un adorador Y a darle gracias a Dios Por cada elemento Por cada pieza Piensa por un momento Cuántas piezas Dios ha usado Para ser de ti El hombre Que hoy en día tú eres La mujer Que hoy en día tú eres La iglesia Que hoy en día Podemos ser Como familia De MSI Orange County Número dos Lo siguiente Que quiero enseñarte Es que cada pieza Es importante Y aquí es donde Quiero comenzar A detenerme Que cada pieza Es importante Pensemos por un momento Lo que es La construcción De una casa Todo lo que se hace De la casa Es importante Uno no puede brincar Absolutamente Desde el momento De la concepción Es decir Cuando el ingeniero Comienza a dibujar Los planos Cuán importantes Son los planos Porque si no están Bien desarrollados No se va a edificar Bien la casa Desde el momento Que se comienza A escarbar la tierra Y echar los cimientos Y levantar esto Y levantar aquello La ejecución Cada tornillo Cada clavo Cada pedazo de madera Cada cable Cada proceso Brincar algo De esto O menopreciar Alguna de las piezas Este arquitecto Ya armamos El cuarto Y la pared Excelente Si nos sobraron Todos los clavos Que teníamos Que ponerle A la pared Pero ya se armó Está levantado Ustedes creen Que esa casa Va a durar Por supuesto Que no Lo que no se ve Es más El apóstol Pablo Enseña esto Que aquellos miembros Del cuerpo Del cuerpo De Cristo Que no se ven Que no son Escandalosos Son a veces Los más No son a veces Son los más Importantes En el cuerpo De Cristo Yo no me canso De dar gracias A Dios Por ejemplo Por el ministerio Intercesión A veces ustedes No lo verán Aquí en la plataforma Este aquello Pero lo que Dios Está haciendo Con su iglesia Es por la oración Que se está llevando A cabo Porque es un ministerio Que está parado Ahí en la brecha Clamando por sus Peticiones Clamando por la iglesia Por el avivar Y el mover del Señor Gloria a Dios Por ellos Entonces aquellas cosas Que uno dice No pero eso no es importante Es exactamente Lo que a lo mejor A veces descuidamos Y necesitamos Para poder edificar Lo que Dios Ha puesto En nuestro corazón Hay mucho que podemos Aprender de esta verdad Eclesiastes Capítulo 3 Versículo número 11 Oigan lo que dice La Escritura Todo lo hizo hermoso En su tiempo Y ha puesto eternidad En el corazón De ellos Sin que alcance El hombre A entender La obra Que ha hecho Dios Desde el principio Hasta el fin El libro de Eclesiastes Es un libro De gran sabiduría Y comienza Este versículo Diciendo Que todo lo ha hecho Dios hermoso En su tiempo Está hablando De temporadas Y está diciendo Que todo lo que Dios Ha establecido Y cada temporada Cada ciclo Es perfecto Hay gente que se queja Por el calor Pero si no fuera Por el calor No hubiera esto No hubiera aquello Hay otros que se quejan Por el frío Se quejan por la lluvia Todo es hermoso En su tiempo Ok Y luego sigue diciendo Que Dios pone eternidad En el corazón del hombre Pero el hombre No logra entender ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas Que no logran Captar Cómo es que Dios opera Y quisiéramos nosotros Ser Dios Y decirle a Dios Cómo Él tiene que armarnos Dios esta pieza No pones esta Pones aquella Y la palabra nos enseña Y nos dice Nuestra tarea No es entender a Dios Nuestra tarea Es creerle a Dios Nuestra tarea Es confiar en el Señor Y decir Padre A lo mejor yo estoy En un momento En mi vida Que no es muy agradable De repente Estoy experimentando Soledad De repente Estoy experimentando Una tribulación En esto y aquello Pero voy a dar gracias Porque estoy En el tiempo hermoso De tu propósito Amado Nuestra vida No se sale De las manos de Dios Nunca Jamás Entonces dice Una vez más Todo lo hizo Hermoso En su tiempo Entonces ¿Qué puedo hablar De esto? De cada pieza Es importante Que toda temporada Every season Es importante En nuestra vida Porque yo veo Cada temporada En la vida Como una pieza De Lego Esta pieza Va a ayudar Bueno Como la pieza Para hacer Este automóvil Ayudaban Cada pieza Una se edifica Sobre la otra Entonces Las temporadas En nuestras vidas Que son tiempos De experiencias De aprendizaje Momentos Que pueden durar Días Como semana Como meses Como años Cada una de ellas Dios las va a usar Para edificarnos Me pongo a pensar En Moisés Moisés estuvo En el palacio Por un tiempo Fue una temporada Donde Moisés Era el príncipe Tenía autoridad Pero ahí había Un propósito Moisés aprendió A poder Dialogar Con Faraón Moisés aprendió Todo el lenguaje Egipcio Cómo moverse Aún dentro De la cortes De los egipcios De esa temporada Dios lo llevó A otra temporada Que fue cuando Él pastoreó En el desierto Y le tomó Cuarenta años Cuarenta años Primero en el palacio Luego cuarenta años Huyendo En un desierto Pero no era Malgastada La temporada Porque que estaba Haciendo Dios Preparándolo Para ser de Moisés El gran Libertador Oiga lo que le estoy Diciendo No hay temporada En tu vida Que se malgaste Aún nuestras Lágrimas Dios la va a usar Para nuestra bendición Nuestros enemigos Dios los va a usar Para nuestra bendición Así que todo Lo que Moisés Estaba viviendo Era porque un día Dios se le iba a aparecer Y le iba a dar A Moisés Un llamado Y le iba a decir Moisés ven Porque te voy a usar Como libertador Y todo lo que Él aprendió En el palacio Y toda la paciencia Que aprendió Con las ovejas De su suegro Getro Todo lo que Él aprendió Lo tuvo que poner Por obra Volver al palacio Dialogar con Faraón Meterse en las cortes De los egipcios Y luego ir al desierto Cada temporada Dios estaba Obrando en él Amados Hay temporadas Que son incómodas Pero necesarias Porque cosas Que Dios nos enseña No en el salón De clase Sino en la jornada De la vida Y el problema Que hay mucha gente Que quiere el diploma Sin ponerle manos A la obra Y Dios nos va a permitir Experimentar Ciertas temporadas Y que no son En realidad De nada agradable Hay experiencias Que duelen Que causan dolor En nuestra vida Pero ahí es donde Tú tienes que confiar En las manos Del alfarero Todo Dios Lo va a usar Para bien En nuestra vida Entonces De qué estoy hablando En este momento Estoy hablando De que Dios Tiene un propósito Y hay una lección Que Él quiere enseñarnos Hay un carácter Que Dios Quiere enseñarnos Por ejemplo Cómo liderar Cómo tratar A la persona Por algo Dios cerró Una puerta Por algo Dios permitió Que ese Negocio A lo mejor No prosperara Dios lo permitió Porque hay algo Que Dios Quiere moldear En nuestras vidas Que aprendamos A depender En Él Que aprendamos A tratar Con bien Y rectitud A los demás Hay intenciones Que Dios Quiere santificar Oye lo que estoy diciendo Dios permite A veces temporadas Que a veces Son de sequía O de dificultad Porque Él quiere Purificar Nuestras intenciones Porque nuestro corazón A lo mejor Nos está engañando Y lo que queremos Hacer es Ser orgullosos Y presumir Y el Señor Permite ciertas temporadas Para humillar Nuestro corazón Dios no le va a confiar La riqueza Si no le va a confiar La honra A quien no tenga El corazón correcto Entonces No afanes La temporada No afanes El proceso Maybe it's uncomfortable Es incómodo Pero es Necesario La lección Es más grande Que he aprendido yo Es en los momentos De la soledad En los momentos De una traición En los momentos De una necesidad Ahí cuando uno Aprende a confiar En Dios Y a conocer Verdaderamente Quien es Nuestro Dios Entonces ¿Qué pasa Cuando no damos El tiempo necesario Para que algo Se forme O crezca O crezca o madure Queda mal Y hay personas Que queremos Afanar La pieza La temporada Donde está Ya Dios Quítalo Ya pásalo Y Dios dice No hijo Hija Hay una lección Dios no nos puede Promover Hasta que aprendamos La lección Porque Dios No está comprometido Con nuestra comodidad Dios está comprometido Con su propósito Y ahí es donde Uno tiene que orar Dios Me rindo A tu voluntad Entonces cada pieza Es importante También significa Que toda acción Es importante Everything that you do Todo lo que tú Y yo hagamos Es importante Nuestras acciones Determinan Nuestro entorno La manera En la cual accionamos Determina Qué tipo de familia Vamos a tener Qué tipo de matrimonio Vamos a tener Qué tipo de vida Vamos a experimentar Y toda acción Nos va a llevar A nuestro futuro Si nosotros No entendemos esto No vamos a aprovechar El presente Para verdaderamente Darle importancia A cómo estoy actuando El día de hoy Las acciones Que hoy tomamos Son una pieza Que ayuda A construir O destruir Nuestras vidas El libro de Efesios Capítulo 5 Versículo número 15 Dice Mirad pues Con diligencia Cómo andéis Cómo vives No como necios Sino como Sabios Mirad pues Significa Presta atención I want you to fix your eyes Presta atención Si no te gusta El resultado De tu vida Observa Qué conducta Hay Qué pieza Estás poniendo Que no encaja Que no se presta Para edificar Al contrario Está destruyendo Uno tiene que Sentarse y observar Y hay momentos Que tiene uno Que cambiar Sus oraciones Porque a veces Con las oraciones Queremos nada más Arrumbar todo Detente Presta atención Con diligencia Cómo estamos Viviendo Si no hay fruto Es porque hay una pieza Que no encaja Y lo mejor Hay algunas cosas Que no están encajando Y no lo hemos Entendido Y dice Para que nosotros Podamos vivir No como necios Sino cómo tenemos Que vivir amados Como sabios No podemos vivir Como una persona Que es ignorante No pero es que así soy yo Y es mi manera de hablar Y es mi manera de ser Y es la manera En la cual yo muevo Mi financia Y al fin y al cabo Yo soy el que trabajo Y yo hago lo que yo quiero No seas necio O necia Estás destruyendo Tu vida Tu economía Tu futuro Amargando Tu presente Más bien Rindámonos al Señor Y entendamos Dios Cambia la actitud En mi vida Amados Como pensamos Afecta nuestra vida Como hablamos Las palabras Que están saliendo Cuán disciplinados Y determinados somos Cada una de esas Son una Una pieza Entonces Me detengo un momento Cómo están tus pensamientos Los pensamientos Que tú estás permitiendo En tu vida Es una pieza Que está edificando algo Cómo están tus palabras Son palabras Son palabras que edifican O son palabras Que destruyen Que estimulan O que más bien Roban la fuerza La vida de alguien Cómo está nuestra disciplina Las La manera Disciplinada De vivir La diligencia La determinación Porque cada una Cada hoy Es un regalo De Dios Aprovechalo Es importante Eso es lo que nos está Llevando a la edificación De ese futuro Que Dios tiene Para nosotros Número tres Lo tercero es Enfócate en el progreso Cuando hablamos De una pieza A la vez Estamos hablando De la importancia De celebrar El progreso Construir algo No acontece De la noche A la mañana Iglesia It doesn't happen Over night No acontece De un momento A otro Toma tiempo Donde poco a poco Se va progresando Y avanzando Una vez más Cada pieza Pieza Tras pieza Se va progresando El objetivo Del enemigo Es desanimarnos He wants to discourage you Que te dé por vencido Y cómo lo hará Cuál es su estrategia Haciendo que fijes Tu mirada En el camino Que resta Y no en lo que has Recorrido Está bien Que tú tengas La meta Que tengas El cuadro Lo que quieres edificar Lo que quieres hacer Pero no dejes De celebrar El progreso Como lo he dicho Varias veces No estarás Donde quieres estar Pero estás Donde tienes que estar Y dale gracias A Dios Y tú dile Padre Hay un cambio En mi vida Obsérvate Iglesia Hermano Hermana No eres La misma persona Ha habido Un progreso Antes cualquier Cosa hacía Que tú explotaras Ahora hay un dominio Antes cualquier Cosa hacía Que tú Te desanimaras Y te afectaba Y te ofendía Y ahora Mírate Estás fuerte Sigues adelante Cualquier viento Por ahí Hacía que tú Te descarriaras De la cosa Del Señor Y estás Más comprometido Que nunca Ha habido Un progreso Y no permites Que el diablo Te diga Lo contrario Porque el enemigo Una vez más Su objetivo Es que te desanimes Y desanimado Nadie Edifica Es como la persona Que se da la tarea A construir una casa Una vez más Si la persona Piensa que en una semana Va a construir una casa Se va a desanimar Ni va a empezar Si está pensando Ya en los muebles Pensando en la pintura Se va a desanimar Sabe que va a tomar Que tiempo Entonces la importancia Cuando hablamos De una pieza a la vez De enfocarte En el progreso Cuando Dios Nos llamó A levantar la iglesia De tanta cosa Que puedo hablar Nosotros sabíamos Que esto Iba a tomar tiempo Y aunque Bendito Dios Llevo años Pastoreando Y en el evangelio Y tantas cosas Y les voy a ser Franco Yo pensé Que iba a ser Más fácil aún Y cuando el primer año No encontramos La realidad De las cosas Y la lágrima Que hay que derramar Y el esfuerzo Y las múltiples cosas Pero entendimos Que cada pieza Era importante Nos dimos A la tarea Lo que empezaron Con nosotros Del primer año De disipular La iglesia Y vamos A establecer Paso uno Y vamos a dar Esta clase Y esta clase Y tal clase Y vamos a hacer Paso dos Y vamos a disipular De esto Y de esta manera Y luego llegó El paso tres Y luego llegó Una cosa Y luego otra Una pieza a la vez Just one at a time El problema Es que hay algunos Que ya quieren esto Sin pasar Por esto Y aprendimos A celebrar El progreso Me acuerdo Cuando hicimos La primera presentación De paso uno O nos fuimos A la casa Contento nosotros Por las siete Ocho personas Que presentamos Ese día Contento Mejor dicho Porque habían sido Meses de trabajo Y emocionado Por eso Y luego cuando Celebramos La graduación primera Del paso dos Contento Por aquellas personas Que habían pasado Aprendimos A celebrar Cada victoria Que Dios nos da La celebración El enfocarte En el progreso Es oxígeno Para tus fuerzas Yo sé Que todavía Hay mucho más Y hay planes Y hay proyectos En tu vida En mi vida Y como iglesia Y como su pastor Dios mío La cabeza Se me revienta De tantas cosas Ideas Y visión Que Dios Ha dado Pero he aprendido A detenerme Y hoy simplemente Decirle a Dios Gracias papá Gracias por lo que Estás haciendo Gracias por cada uno De tus hijos Gracias por la iglesia Por tu mover Tu respaldar Alguien dice Amén a eso Que tenemos que darle A Dios Gracias Celebra el progreso Primero de Corintios 1558 Así que hermanos míos Amados Están firmes Y estén constantes Creciendo en la obra Del Señor Siempre Sabiendo que Vuestro trabajo En el Señor No es en vano Que está haciendo El apóstol Pablo Animando la iglesia Y diciéndole a ellos Crezcan continuamente En la obra del Señor Que es eso Eso es progreso Iglesia entiende Está diciendo el apóstol Pablo Que si ustedes Están firmes Ahí pongan la pieza Que corresponde Van creciendo Va a haber un progreso Y luego le dice Sepan algo Que lo que ustedes Hacen para Dios No es en vano Pastor en otra palabra Que es Que la pieza Que hoy tú tienes Dios no la va a malgastar No es en vano El esfuerzo Que hoy tú hagas Si hoy tienes Que pedir perdón Esa pieza Que pondrás No es en vano Si hoy tienes Que tocar una puerta Esa pieza Que pondrás No es en vano Si hoy uno Tiene que hacer Esto aquello Esa pieza No es en vano Todo Dios Lo va a usar Para su gloria Cada una De las piezas Son importantes Y por eso Tú tienes que Enfocarte Gracias a Dios Hay un cambio Hay un progreso Hay una madurez Y yo he descubierto Que Dios Es un Dios De progresos Es un Dios Progresivo Progresivo Lo pongo De esta manera Entre más Uno se comprometa Con Dios Más Dios Te va a mostrar De su gloria Entre la iglesia Más hambre Y disposición Tengamos Por Dios Por su palabra Por adorarle Por servirle Más Dios Se va a glorificar En nuestros medios Porque así es Va creciendo Hay personas Que se casan Y piensan Que porque En el noviazgo Habían mariposas En el estómago Y habían caricia Que eso era amor No Espera que pase El tiempo Y el amor Va a crecer Si o no Va a pasar dolor De estómago Va a pasar un montón De cosas Ya se lo esperaba Pero va a crecer Va a progresar Va a progresar Va a crecer A ser un amor Que es maduro Que firme Que es real Not that puppy love Uno de esos amores Que hoy no me saludaste Ya no te voy a amar Si o no Hoy no me buscaste Cuando tú ya llevas Años de matrimonio Y has pasado Una y otra cosa Has progresado Donde ya Lo que te afectaba antes Ya no te afecta Porque estás en otro nivel Dios es un Dios De progreso Dice 2 Corintios Capítulo 3 Verso número 18 Por tanto Todos nosotros Mirando a cara Descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos Que dice ahí Transformados De gloria En gloria En la misma imagen Como por el Espíritu De el Señor Esta es la transformación Progresiva De Dios Que está diciendo Que a medida Que tú te expones A Dios Como verte En un espejo A la Ante la misma Gloria del Señor Que va a ser El Espíritu Santo Te va a ir transformando De gloria En gloria De repente Tu carácter Va a cambiar Por eso yo te digo Ven a la iglesia Nada más ven Exponte Que el que se asoma Dios lo toma Nada más ven Mete la nariz Y te voy a garantizar Que vas a comenzar A ver un cambio De repente Oye porque yo estoy llorando Si yo no soy De los que lloro Y porque de repente Como que estoy en el altar Si yo nunca paso un altar Y como que estoy Levantando la mano Y luego tu esposa Va a ver el cambio Tus hijos Van a ver el cambio Tu esposo Va a ver el cambio ¿Por qué? Porque a medida Que te expones Va a ver una revelación Progresiva De Dios En cada una De nuestras vidas Va a ver una Transformación Ese es Dios Y hoy Dios Quiere que te detengas Y le des gracias Dios Hemos progresado Amado No estamos Donde estábamos Hace un año Y con la ayuda de Dios El próximo año No estaremos Donde estamos El día de hoy Dios nos va a llevar De gloria En gloria Aleluya Entonces ¿Qué quiero decir Con esto Para cerrar ese punto? Confía Dios está obrando El diablo Quiere que veas Lo que falta Y no te des cuenta Dios ya está obrando Hay un cambio Hay una transformación Y celébralo Si siempre estás Destacando La limitación La acasez El vacío Nunca vas a poder Vivir feliz Porque les digo algo A todos nos falta algo Todos somos un proyecto En las manos de Dios Y si uno no aprende A dar gracias Nunca vas a disfrutar A Dios Siempre vas a quejarte Dios te faltó Esta área En mi vida Dios te faltó Esto Te faltó Aquello Todos tenemos Un vacío Todos somos un barro El cual Dios Está trabajando Y uno tiene que aprender A decirle a Dios Gracias Cierro con esto Número 4 Número 4 Estamos hablando De una pieza A la vez Número 4 Mantén presente La promesa De Dios Cuando nos damos A la tarea De edificar Por favor Siempre mantén presente Lo que Dios Te ha mostrado Lo que Dios Te ha hablado Porque no hay Palabra y promesa Que Dios dé Que no se cumpla Lo que Dios Promete Dios lo cumple Por favor Aférrate A esa verdad De Dios Dice la Escritura Dios no es hombre Ni hijo de hombre Para que mienta O sea Arrepita Dios no va a retraer Su palabra Dios la va a cumplir Entonces cuando Tú te des La tarea De pieza A pieza Tienes que tener En mente Si estoy poniendo Esta pieza Es porque Esto es lo que Quiero edificar Porque Dios Me lo mostró La importancia De que oigas La voz de Dios La importancia De tener tu relación Con Dios Se acuerdan El mensaje Del domingo Que dice Que David Se fortaleció En Jehová Su Dios Él sabía Quién era Dios Él sabía Lo que Dios Podía restituir En la vida De él Entonces La importancia De que Dios Te dé una visión Clara De lo que estás Edificando Si hay algo Que yo le pido A Dios Como pastor Dame visión Para tu iglesia Le pido a Dios Cada vez que veo Cada uno de ustedes Cada persona Que reciba Cristo Que están Discipulados Y tengo La oportunidad De servirles Dios Dame visión Para su vida Y sabe Cómo los veo Ustedes Los veo Prosperados Los veo Bendecidos Los veo Sirviendo A Dios Sanos En paz Con tus hijos Con esperanza Esta es la visión Que yo tengo De Dios Para ustedes Si yo no tuviera Esta visión Amado Yo suelto El micrófono Y quedémonos Aquí Si o no Chao Pero tengo Una clara Visión Que me dice Entonces Pon esta pieza Pon esta pieza Y aquí está El hermanito Que no quiere Agárralo Y mételo Porque él También tiene Que ser Parte de esto Si o no Y ahí está Uno Y venga Y ponga La pieza Porque tengo La visión De Dios ¿Saben por qué Algunos se desaniman? Has perdido La promesa Has perdido Y cuando Tú pierdes La promesa Y solo tienes Una pieza Te vas a frustrar Si me capta Lo que estoy diciendo Hay gente Que perdió La visión La promesa De su espíritu Y lo único Que tienen Es una pieza ¿Cómo no te vas A frustrar? Porque lo único Que estás viendo Es hoy El problema Y la debilidad Y el vacío Y la limitación Espíritu Santo Refresca la promesa Hoy Muéstranos una vez más ¿Por qué me recataste? ¿Por qué me plantaste Aquí? ¿Por qué me entregaste Esta mujer? Este hombre ¿Por qué me diste Estos hijos? ¿Por qué me diste Este sueño? Este talento Esta habilidad ¿Por qué me diste eso? Y cuando Tú tienes clara Esa imagen Cada pieza Va a cumplir Su propósito Josué 21 45 No faltó palabra De todas las buenas Promesas Que Jehová Había hecho A la casa De Israel Todo Se cumplió Voy a volver A leerlo Pero quiero Que quites La palabra Israel Y pongas El apellido O tu nombre Si eres soltero Yo no sé De tu familia Apropiate De este texto No faltó Palabra De toda la buena Promesa Que Jehová Había hecho A la casa De todo Se cumplió Alguien diga Conmigo Todo se cumplirá Cuando termina La historia Ahí de Israel Hasta ese momento Dice Todo lo que Dios Habló Cada palabra Que él susurró A Israel Y que le dijo A Moisés Y te digo algo Moisés no logró Ver el cumplimiento De ciertas promesas Pero lo cumplió Dios o no lo cumplió Lo cumplió Dios Josué no logró Ver cierta Cumplimiento De promesas Pero lo cumplió Dios o no lo Cumplió Lo cumplió Es que con o sin Nosotros Lo que Dios Habló Dios lo va a cumplir Y Dios lo va a hacer Hay cosas Hay cosas que a lo mejor Si Cristo no viene Yo no lograré ver Pero Dios a mí Me dio una promesa Una palabra Mis hijos La van a ver Y los hijos De mis hijos Lo van a ver Porque Dios Lo cumple Abraza esta palabra Hoy Todo se cumplirá Te pregunto esto Ahora ¿Qué te ha dicho Dios? Detente un momento Quiero que entre en tu espíritu ¿Qué te ha mostrado Dios? Para que te impulse Para que te levante Para que te anime ¿Qué te prometió Dios? ¿Qué te prometió Dios? Para que esta pieza Tenga un valor ¿Qué te dijo Sobre tu casa? Sobre tu matrimonio ¿Qué te dijo Sobre ese negocio? ¿Qué te dijo Sobre el ministerio? En cada mensaje Dios ha estado Susurrando a nuestros oídos Y yo oro Que hoy Dios Vuelva a hablar Sus promesas A tu vida Hay gente aquí Mi amor Siento que está Cargando promesas Desde aún su infancia Hay algunos que crecieron En bancas de la iglesia Hay algunos Que están conectados Que han pasado años Desde que Dios prometió algo Y esa promesa Se quedó en el olvido Le pido a Dios Que esa promesa Vuelva una vez más A cobrar vida Para que quede clara ahí Y tú puedas entender Que la pieza de hoy Es importante Dios Aunque tú olvides Lo que Dios habló Dios no olvida Una vez más Dios no olvida Primera de crónicas Capítulo 16 11 al 15 Que tal si lo leemos De pie Por favor Primera de crónicas 16 11 al 15 Buscar a Jehová Y buscar su poder Buscar su rostro Continuamente Hacer memoria De las maravillas Que ha hecho De sus prodigios Y de los juicios De su boca O vosotros Hijos de Israel Su siervo Hijos de Jacob Sus escogidos Síganme pantalla Por favor Una vez más Síganme pantalla Si están Los demás versículos Gracias Una vez más Verso 13 O vosotros Hijos de Israel Su siervo Hijos de Jacob Sus escogidos Jehová Él es nuestro Dios Sus juicios Están en toda la tierra Él hace memoria De su pacto Perpetuamente Y de la palabra Que Él mandó Para mil generaciones Alguien aplauda Al Señor Está lindo eso Mientras tú Estás edificando Tiene que Buscar El rostro De Dios Dios guíame Para poner bien La pieza No quiero equivocar Oh yo no quiero Malgastar Ni una semana Ni un servicio Ni un año Estoy contento Porque estoy viendo Que el 2022 Está cumpliendo Su propósito Y el 2023 Depende de este año Si me encanta Entonces busco a Dios Dios dirección Para poner la pieza Bien Yo no quiero Que tú te lamentes Por un día Por una oportunidad Malgastada Porque no pusiste La pieza Donde tenía que ir O te dormiste De una decisión Que tenía que tomar Busca a Dios Y luego dice Haz memoria De sus maravillas Hasta aquí Dios Te ha ayudado Estás en pies Por Dios Cuántas veces Nos hemos equivocado Y Dios Ha restaurado Si o no Y Dios Te ha librado Y Dios Te ha provisto Dice Haz memoria No te desanime Mantén presente Y me fascina Cierro con esto Jehová Él es nuestro Dios Dice porque Él mantiene En su mente El pacto Para siempre Y la palabra Que Él mandó Por mil generaciones Aunque tú Hayas olvidado Porque estás edificando Te olvidaste Porque Dios Los unió Te olvidaste Porque Dios Te plantó En una iglesia Te olvidaste Porque dijiste Sí a Dios Te olvidaste Porque estás Yendo a la escuela Porque aunque tú Te hayas olvidado Dios no se ha olvidado Dios todavía Tiene un pacto Contigo Y tiene una promesa Para ti Manos a la obra Tienes una pieza Aprovechala Tienes hoy Take advantage of it Una pieza a la vez Alguien dice Amén a eso Oremos Espíritu de Dios Hermoso Fiel Precioso eres Te doy gracias Por la palabra Que agita Nuestro espíritu Por la palabra Que nos da vida El día de hoy Venimos hoy A este día Y cada uno Tenemos una pieza En la mano Esta pieza Representa Pensamientos Actitudes Esta pieza Representa Emociones Decisiones Decisiones No queremos Malgastarla Queremos ponerla De la manera Correcta En el lugar Correcto Mi aliento De vida No será Malgastado Sino que va A cumplir Un propósito Señor Te doy Te doy Gracias Porque todo Tú lo estás Usando Para bien Usando Para bien Oh han sido Tantas piezas Tantas cosas Que mi vida He experimentado Y he visto Pero todo Lo has usado Para bien Alguien reciba Palabra de Dios Tu vida No es casualidad Lo que hoy Estás viviendo No es casualidad Mucho menos No es suerte No Hay un propósito There is a purpose Y el propósito De Dios Va a prevalecer Sobre tu vida Y el propósito De Dios Va a permanecer Así que hoy Alguien dele Gracias a Dios Por cada pieza Han habido Piezas De diferentes Tamaños Y colores Y dolores Y tantas cosas Pero todo Dios Lo ha usado Para su gloria Para traernos A este momento En el cual Nos encontramos Padre gracias Por cada temporada For every season Gracias Gracias Alfarero Porque estás obrando Te doy gracias Te doy gracias Por esta temporada Para algunos Es una temporada Dios De reposo Para otros Es una temporada Dios De acción Para otros A lo mejor Han habido días Difíciles Pero hoy Secamos nuestras Lágrimas Y nuestra boca Se abre Para bendecirte Y para decirte Gracias Porque tú eres El Dios Que no puedes En una temporada Tener en un palacio Y al siguiente día No puedes tener En un desierto Y después No puedes llamar Para que nuestro nombre Quede en la historia Para bendecir A millones de personas So I thank you God Te doy gracias Y hoy me rindo A tu voluntad Y me entrego Ayúdame a actuar De la manera correcta Que cada una De mis acciones Cumpla El objetivo Por el cual Tú Señor Me estás moldeando Te doy gracias Por el progreso Te doy gracias Porque no soy La misma persona He crecido He crecido He crecido Dios Y yo no voy a permitir Que el diablo Me diga lo contrario Yo no voy a permitir Que nada ni nadie Gente que a lo mejor En el camino No encontramos Y nos dice No has cambiado En la misma persona Diablo mentiroso Te callas Hay un crecimiento Hay un fruto Hay una transformación Hay un progreso So I thank you God Te doy gracias Porque tú nos llevas De gloria En gloria Y nos sometemos A tus manos Poderosas Moldeanos Moldeanos Alguien ore eso Conmigo Y dile al farero Moldeanos Sigue Progresando En mi vida Sigue perfeccionando La obra Dile sigue Perfeccionando La obra Y ahora por último Dios yo quiero orar Que la promesa Sea viva Que la promesa Venga vida Hoy en el nombre De Jesús Oh que no falte Ninguna palabra Ni un punto Ni una coma De lo que tú has hablado Tú me dijiste Salgo Dios Tú hablaste Algo a mi corazón Cosas secretas Cosas secretas Que nadie sabe Nadie conoce Pero tú me lo mostraste Y tú eres fiel Papá Y yo lo voy a creer Y yo lo voy a creer Y yo me voy a parar Firme en esa promesa Dios Que mis ojos No se cerrarán Sin ver El cumplimiento De tu palabra Señor que el tiempo No avanzará Sin ver tu gloria En mi vida Aquí hay hijos De promesa Aquí hay personas A las cuales tú Le has hablado Sobre matrimonio Restaurados Sobre sueños Sobre familias Sobre ministerios Padre Aquí hay personas Cargando con profecía Aún desde la infancia De su niñez Y Faraón Ha querido matarlos Y Herodes Los ha perseguido Para matarlos Y el enemigo Se ha levantado Pero Dios Estamos aquí Porque tú eres el Dios Que guarda tu palabra Y tus promesas Jehová Él es nuestro Dios Y su juicio Sus obras Son evidentes En toda la tierra Él mantiene En su memoria El pacto Que ha hecho Para siempre Con nosotros Y la palabra Que mandó A las mil generaciones Dios La mantiene Frente a sus ojos Aunque yo olvide Dios No se olvidará Alguien oiga La voz de Dios 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 no se olvidó De lo que Él te prometió Oh Dios no se olvidó He did not forget Y el mejor Lo único que hoy tienes Es una pieza All you have Is just one piece Solo tienes Una pieza Pero el Señor dice Te voy a guiar Y la vas a poner Correctamente Porque esta pieza Va a edificar Algo grande Grande Hoy renuevo Tu mente Hoy renuevo Tu mente Hoy renuevo Tus ojos Hoy renuevo La visión Hoy renuevo Mi promesa Hoy renuevo Mi palabra Tu espíritu Hijo mío Higa mía No me olvidaré Yo mantendré El pacto Yo mantendré Mi promesa Hoy quito Toda venda De tus ojos Hoy yo sano Toda herida Hoy sano Toda herida Hoy callo Toda voz Toda acusación Toda tormenta Que te dice Que todo se acabó Que todo terminó Que esa pieza No vale Que esa pieza No hará la diferencia Pero el diablo Derrotado está El diablo Derrotado está Porque hoy Te entrego Las armas Porque hoy Te entrego Sabiduría De lo alto Hoy te entrego El poder De lo alto Y tú actuarás De la manera Correcta Y tú vas a edificar Pon la pieza Dice el Señor Hoy renuevo La visión Hoy renuevo La promesa La promesa Donde tu casa Me servirá Donde yo Te prospero Yo te bendigo Donde yo Te cambio Yo te transformo Mira Lo que he hecho Contigo Mira lo que he hecho Contigo Hasta aquí Yo te he traído Hasta aquí Te he sostenido Yo No te dejaré No abandonaré La obra De mis manos Firme Constante Trabajando Que la obra No es en vano Alguien Diga conmigo Señor Gracias Porque tú Renuevas Hoy la visión De lo que Tengo que edificar Y con la pieza Que me has dado Con esa voy a trabajar Doy gracia por la temporada No la voy a afanar No la voy a afanar Hoy tomo dominio Sobre mis acciones Para poder poner La pieza De manera Correcta Señor Te doy Gracias Porque he Cambiado Porque he Crecido Porque tu mano Está sobre mi vida Hoy en el nombre De Jesús Someto Todo a tus Manos Poderosas Y voy a confiar Que tú El maestro Constructor Estás Edificando En el nombre De Jesús Oramos Amén Y amén Démosle un aplauso Fuerte al Señor Aleluya Si solamente Es una pieza Ponla Ponla Que Dios Va a usarla Para su gloria Y que aunque Tú O yo Olvidemos Dios Todavía Tiene la promesa Para tu vida Y para tu casa Amén Yo no puedo Cerrar el día De hoy Sin dar una Oportunidad Al amigo O a la amiga Que nos haya Visitado por Primera vez De dar a Cristo Su corazón Si tú nos Acompañas Aquí de manera Presencial O alguien en línea Y quieres dar A Cristo Tu corazón Hoy es el día La pieza Que falta Para que todo Cambie Es Jesucristo Cuando Jesús Entra El pecado Es perdonado Su sangre Nos limpia Nos hace Nueva criatura Tenemos vida Eterna Nuestro nombre Es escrito Hice la palabra En un libro De vida Habrá alguien Hoy que diga Pastor yo quiero Dar a Cristo Mi corazón Quiero orar Hoy contigo Quiero orar Por ti Si por primera Vez Quieres hacer Esta oración Levanta tu mano Y quiero guiarte En esta decisión Tan importante El día de hoy Habrá alguien En nuestros medios Que quiera hacer Esta oración En este día Alguien en la red Social Escribe ahí Yo quiero dar A Cristo Mi corazón Por última vez Hago la invitación Si has venido Hoy Toma hoy La pieza Más importante Que es Cristo Jesús Y permite Que Él Entre en tu vida Hay una mano Que se levanta Quieres dar Al Señor Tu corazón Te felicito Te felicito Dame un aplauso A Dios fuerte Por su vida Amén Quisiera Invitarte Si me permites Podrías venir Aquí adelante Puedo estrechar Tu mano Y quiero Orar junto Contigo En esta decisión Tan importante Traigámosle Con un aplauso fuerte Por favor A Dios Dios te bendiga Amor Me acerco a ti Su nombre Ana Castillo Que gusto Conocerte En Tijuana Ok Con la ayuda De Dios Viven en Tijuana Usted vive en Tijuana Con la ayuda De Dios Vamos Vamos por allá Voy a estar En Diciembre Precisamente En Rosarito Y luego Con la ayuda De Dios Con la iglesia En Diciembre Vamos Regalamos juguetes Y todo eso A los niños Mantente conectada Doy gracias a Dios Por tu vida Familiar Nieto Campeón Un placer enorme Justo Hagamos esta oración Hagamos esta oración Ya conoces de Dios Si Quieres reconciliarte con Él Afirmar tu vida con Él Ora conmigo esto Señor Jesús Gracias por amarme Gracias por este día Y la oportunidad que tengo De estar en tu presencia Hoy Reconcilio mi vida contigo Reafirmo Mi decisión De amarte Y de servirte Tu sangre es poderosa Y me limpia De todo pecado Que mi nombre Permanezca En el libro De la vida Y con tu Espíritu Santo Lléname Séllame Cumple tu propósito En mi vida En el nombre de Jesús Amén Amén Amado Dios Bendecimos la vida De tu hija La cubrimos Con la sangre Del Cordero Oramos paz Oramos sanidad Oramos puertas abiertas Oramos en el nombre de Jesús Que tú tienes el control De su vida De sus hijos De sus nietos De toda su familia Te damos gracia Por este momento sublime Amén Y amén Le bendecimos Damos gracia Dios por tu vida Quizás la acompañan Quieren tomar su nombre Información Porque estamos para servirte Y además Estamos por allá en Tijuana Para que nos puedan acompañar Ok Amén Amén Démosle un aplauso fuerte Al Señor por su vida Pastora mi amor Adelante Podemos tomar nuestro lugar Un momentito más Ya estamos por terminar Nuestro servicio Yo sé que Dios Nos ha hablado Nos sigue hablando Para edificar Amén Nos preparamos Para darle al Señor Lo mejor de nosotros Si alguien necesita un sobre Los sugeres Están disponibles Para entregarle ese sobre Solamente tienen que Levantar su mano Y los sugeres Pueden entregarle Ese sobrecito Para que usted pueda Ofrendar O pueda Y es malo Éxodos capítulo 35 Verso 29 Dice así De los hijos de Israel Así como hombres Como mujeres Y todos los que tuvieron Corazón Voluntario Para traer Para toda la obra Que Jehová había mandado Por medio De Moisés Que hiciesen Trajeron Ofrenda voluntaria A Jehová Algo que observaban Dice De todos los que tuvieran Corazón voluntario Para traer Para la obra Que Jehová había mandado Y luego dice Trajeron ofrenda Voluntaria A Jehová Fue algo que Nació del corazón Algo que trajeron Para el Señor Un presente Un regalo Nada fue forzado Todo fue voluntariamente Yo sé que aquí Hay corazones Que voluntariamente Traen al Señor Traen su corazón Y traen Para bendecir La obra Del Señor Y es gracias A cada uno De ustedes A su corazón Voluntario A su generosidad Que podemos Mantener Estas puertas Abiertas Podemos Apoyar Eventos Que hacemos El backpack drive Donde vamos a estar Regalando mochilas Y útiles escolares Es gracias A ustedes Que ustedes Tienen un corazón Generoso Para Dios Y siéntanse Bendecidos Porque ustedes Son parte Del canal De bendición Que está Por medio De la iglesia Trayendo bendición A la comunidad Es gracias A ustedes Que personas Como la que Está viendo Mi hermana En Colorado Creo que se llama Norma Que ella pueda Ver esta transmisión Y que puedan Llamar Y decir Yo quiero Aceptar a Jesús En mi corazón Tú eres Un canal De bendición Por medio De tu ofrenda Por medio Del corazón Tan generoso Tú estás Impactando También Quizás Dices Dios no me Ha dado Un llamado De evangelista O Dios No me ha llamado A las naciones Pero por medio De tu corazón Tu ofrenda Tú estás Impactando A personas Que ni siquiera Tú nunca has conocido Pero que en el cielo Tú vas a conocer Que bendición Es poder sembrar Para la obra Del Señor Así que hoy Dale con todo Tu corazón Al Señor Dile Señor Yo traigo Para tu casa Yo traigo Porque yo quiero Ser un canal De bendición Para todas Esas personas Que tú vas a traer Y que están viendo Y que estás trayendo A tus pies Amén Le damos No porque el Señor Nos pide Sino porque nosotros Le queremos dar a Él Porque somos personas Que amamos a Dios Y somos generosos Amén Hay diferentes maneras En las que podemos dar A través de Cell Que aparece aquí en pantalla Puedes ingresar El número de teléfono De la iglesia 714-450-5617 Y puedes también Hacerlo a través de Paypal Puedes escanear el código Que aparece aquí en pantalla Como si le fueses A tomar una foto O ingresar el nombre Completo de la iglesia MSI Orange County También puedes enviar Un texto al número 77-977 Con las palabras MSIoc Lo envías Y sigues las indicaciones Y por favor De especificar En las notas Ofrenda Diezmo O proyecto visión Y los que estamos en casa Podemos dar Con todo nuestro corazón Al Señor Amén Señor te damos gracias Porque eres Tú El que provee Señor la semilla La fuente En la cual Tú nos bendices Y hoy Señor Igual como Pueblo de Israel Traemos nuestras Ofrendas voluntarias A Ti Que serán Un canal de bendición Porque todo Señor Lo que entregamos En Tus manos Es bendecido Es prosperado Es multiplicado Padre Hoy traemos Nuestras mejores Ofrendas Nuestros diezmos Que los consagramos Hoy a Ti Te pedimos Que Tú los bendigas Señor Que Tú suplas Cualquier necesidad En Tu pueblo Si alguien necesita Recursos Señor Abre camino Suple Sorprende Padre En esta semana Cancelado de deudas Abriendo Señor Ese empleo Que necesitan Y los que tenemos Señor Y damos para Tu obra Sigue bendiciendo Sigue abriendo Ese canal Que fluya Señor Esa bendición Porque venimos A entregarte A Ti Señor Con todo nuestro corazón Nuestras ofrendas Porque creemos Señor De que Tú las vas A bendecir Que personas llegarán Señor a Tu casa Se van a conectar En el momento Preciso Padre Para recibir una palabra Que va a transformar Sus vidas Para recibir Señor Recibirte a Ti Como sus únicos Señor y Salvador Gracias Nosotros somos Parte Señor De esa bendición Que podemos llevar Las buenas nuevas Y hoy una vez más Te presentamos Padre Nuestras ofrendas Bendícelas Las consagramos Para Ti En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Ofrendamos con mucha alegría Y con mucho gozo Dios les bendiga La iglesia Que hermosa noche Que hermosa palabra La del día de hoy Amén El Señor está haciendo Grandes cosas En esta casa Y la bendición De esto es que No nada más Aquí en esta casa Sino que el Señor Permite en su En su abundante Misericordia Y gracia Que también sean Compartidos Y que lleguen Aquellos Que lo necesitan Por medio De las redes sociales Así que Qué bendición Ser parte De esta casa De Mesa Orange County Bueno Como ya sabían Estuvimos todos Los grupos de vida En reposo Todo lo que fue El mes de julio Cuántos descansaron O pudieron aprovechar A sus familias Y hacer actividades Que normalmente No nos toca O no podemos hacer Pero bueno Con la noticia Que se acerca El mes de agosto Quiere decir Que reiniciamos Con los grupos de vida Con mucha energía Con mucha fuerza Con todo Porque en realidad Pues extrañamos Estar reunidos Con nuestros grupos de vida Así que por favor Manténgase al tanto Comenzando agosto Ya no está de vacaciones Ya reinician Los grupos de vida Y todos conectados Saben También quiero dejarles Saber que el ministerio De intercesión Como todos los servicios Al finalizar Tenemos aquí una caja Para que ustedes puedan ir Escribir sus peticiones Y también si usted necesita Una oración específica Hoy en este día Antes de salir Ahí también pueden orar Por usted Para que usted se vaya Con esa bendición extra Y sabemos que el Señor Atiende a cada una De nuestras necesidades A cada una De nuestras peticiones Amén También iglesia Este domingo Estamos muy emocionados Porque vamos a estar Bendiciendo a nuestra comunidad Con este backpack drive Con estas mochilas Que ya se prepararon Hubo un hermoso equipo Que estuvo ayudando Así que gracias Gracias al Señor Por sus vidas Estamos emocionados Porque no nada más Ellos van a venir Por la mochila Si saben Aunque se van Con la bendición De esta mochila Y de los útiles Se va con la bendición Principal La bendición De venir Aquí adentro Del santuario A recibir la palabra Escuchar A que vayan A que vayan Llenos Y también Cada una De estas mochilas Iglesia Ya se oró Sobre ella A lo mejor El niño No puede entender En concepto A lo mejor No puede Razonar Todavía En las cosas Del Señor Pero carga Una bendición En su espalda Que ustedes Como iglesia Ayudaron a aportar Así que adiós A toda la gloria Este domingo Por favor Desde ya Ayúdenos A continuar Orando Por este servicio Que van a venir Familias Que a lo mejor Nunca han escuchado Del evangelio Y eso es algo Muy importante Y necesario Sobre todo Hoy en este En estos días Tan locos En los que estamos viviendo Ocupamos del Señor Amén Así que por favor Les pedimos Su respaldo En oración Y este domingo Por favor No falte También paso uno Aquellos que ya Han estado visitando Nuestra casa Nuestros servicios Ya han estado Recibiendo Ya han estado Dando como una Probadita De lo que es El manantial De agua Que está corriendo En esta casa Y ahora Quieren tomar La decisión De ser Miembros oficiales De la iglesia Y conocer a profundidad Quién es la iglesia Cuál es la visión Quiénes son sus pastores Bueno Esta es su oportunidad Para que usted venga Y sea cobijado Bajo esta cobertura espiritual Paso uno Membresía Va a comenzar Este lunes Que se aproxima Primero de agosto Así que por favor No lo dude más Si usted tiene tiempo Visitando O recién Se une a esta Familia Por favor Tome paso uno Es un total De cuatro clases Las clases Son por medio De zoom O sea En la comodidad De su casa Todavía se la ponemos Fácil Para que usted Sea cobijado Por esta cobertura Amén Así que para cualquier Así que para cualquier Información Al terminar El servicio En la mesa De bienvenida Y también Iglesia De la misma manera Paso tres Aquellos que ya Se graduaron De paso dos Y están listos Para ejercer En el ministerio En poder En anchar El territorio Que el Señor Les permite tener Aquí en esta iglesia El poder servir Paso tres Se aproxima Va a ser también El primero de agosto De manera simultánea Cada clase Va a estar En su char Específico Pero por favor Todas las inscripciones Ya están abiertas Queda poco tiempo Así que por favor Todos entusiasmados A registrarnos Amén Y quiero pedirles En esta noche Que todos se pongan De pie Porque nos vamos A ir a casa Con aún más bendición Y la parte más importante Que cada servicio Nos permite cerrar Con broche de oro Y poder recibir Esta bendición Para el momento De salir Al día siguiente Nuestras labores Y durante los próximos días Vayamos bien bendecidos Así que un fuerte aplauso Por la vida De nuestros pastores Que nos dan La bendición sacerdotal Gracias Marisa Dios te bendiga Amén Así que bien informados Amados Mañana Entonces Vagal Vacation Continúa Con los niños Siete de la noche En el cuarto de piano Vamos a tener A lo mejor Algún refrigerio Para algunos Los padres Que van a venir Así que van a venir Así que van a estar Bendecido Y luego el sábado De ti misericordia Tanta personas Tanta personas Que tienen hambre De ti Ahí donde vamos Ir a compartir Y ministrar Y desde ya Damos gracias Por Vacation Vagosculo Que estás haciendo Y este domingo En el nombre de Jesús Amén Y amén Dios lo bendiga A todos iglesia Nos vemos el domingo Gracias por habernos Acompañado A nuestra transmisión Especial De Ministerio Salem Orange County Creemos que Dios Ha sido exaltado En alabanza Y ha atendido Nuestras oraciones Y que su palabra Dará fruto En nuestras vidas Recuerda Compartir esta transmisión Con tus amistades Yo sé Yo sé Quién soy yo Yo sé Quién soy yo Yo sé Quién soy yo Tú yo soy Tú yo soy Yo sé Quién soy yo Yo sé Quién soy yo Yo sé Quién soy yo Tú yo soy Tú yo soy Tú eres mi Dios Cristo eres mi Dios Eres mi Dios Cristo eres mi Dios Extraviado Extraviado Me encontraste Ciego estaba Y ahora puedo ver Hoy tu canción Yo cantaré Oh, qué verdad Yo no tengo Yo no tengo Mi Dios Y ahora vivo en ti Tu identidad Has puesto en mí Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo Yo sé quién soy yo, tú y yo soy, tú y yo soy Yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo Yo sé quién soy yo, tú y yo soy, tú y yo soy